Hoy voy a preparar garbanzos especiados al horno, un snack muy saludable que además podéis utilizar también en vuestras ensaladas. Os dejo los ingredientes que yo he utilizado pero podéis ponerle las especias que más os gusten, veréis qué sencillo es. Lo primero que haremos será lavar muy bien los garbanzos, yo he utilizado garbanzos de bote para que la receta sea más rápida y sencilla pero podéis cocerlas vosotros. Dejamos que escurran y luego retiraremos el exceso de humedad con un paño limpio de cocina o con papel absorbente. Estas son las especias que he utilizado pero podéis utilizar las que más os gusten. También necesitaremos aceite de oliva virgen extra. En un bol vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva y las especias que hayáis utilizado, además de la sal y el ajo en polvo. Removemos con unas varillas para que se mezclen todas las especias y seguidamente añadimos los garbanzos que volveremos a mezclar con una espátula para que se impregnen bien. Los pasamos a una bandeja de horno que habremos forrado con papel vegetal y los extendemos por toda la superficie. Introducimos en el horno precalentado con calor arriba y abajo y hornearemos unos 40 minutos. Cuando ya estén listos los sacamos del horno y dejamos que enfríen. Y luego ya, si no os lo vais a tomar en el momento, los guardáis en un recipiente de cierre hermético. Aunque ya digo que cuando los probéis no vais a poder dejar de tomarlos. Yo solo he hecho 200 gramos pero podéis utilizar los botes grandes ya si aprovecháis ya que encendéis el horno. Y quedan así de ricos y crujientitos. Espero que os haya gustado la receta y que la hagáis en casa. Y no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Nos vemos en la próxima receta. Besitos.